¿Qué es la Policía Nacional Civil? El gobernador departamental de Escuintla y el señor director general de la Policía Nacional Civil se previno un efecto de mayor tragedia, dado que fue la primera institución la que intervino para evacuar a más de 600 personas inicialmente. Sin embargo, hasta este momento se están recopilando más datos y están nuestros policías ahí atentos. Y es por eso que la sociedad guatemalteca el día de hoy está viendo a la Policía Nacional Civil como una institución de confianza ciudadana. El ministro de Gobernación, Enrique Antonio Dejenjar Asturias, está totalmente comprometido con las tareas de seguridad ciudadana y con todo el apoyo que los pobladores del área afectada necesiten. Y quiero aprovechar este momento y esta oportunidad para empezar por agradecerle a toda la PNC, a su cúpula y sus mandos, esa entrega, ese compromiso y esos resultados que se vieron el día de ayer. Creo que la oportunidad que tuvimos el día de ayer a raíz de este desafortunado evento, en donde varios guatemaltecos perderon la vida, fortalece este tipo de programas y de proyectos. Creo que para ustedes, señores, señores oficiales de PNC, es importante entender y reconocer el papel que cada uno de ustedes juegan a nivel comunitario. Los vi el día de ayer de pieza a cabeza, comprometidos, llenos de polvo, exponiendo su vida por cumplir una misión que les fue encomendada. Y quiero decirle con orgullo a cada uno de ustedes y a estos mandos policiales, gracias. El funcionario indicó que es necesario esperar un plazo mínimo de 72 horas para poder retornar a verificar las condiciones del lugar, por lo que es importante que el área esté plenamente acordonada para evitar alguna situación de riesgo. Actualmente, se tiene un apoyo de más de 750 agentes de la Policía Nacional Civil en la zona afectada.